Bárbaro, por aquí está Alfonso Domenech, quería un testimonio más del vencedor, gran ganador del domingo. Felicitaciones Alfonso. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento por este logro. ¿Cómo podés contar, ya pasados los minutos, la carrera en una situación tan compleja? Con la lluvia, con la humedad, con el spray, si bien decidido siempre al frente vos. La verdad que un fin de semana complicado, muchas situaciones, pistas diferentes, lo que fue ayer entrenamiento y clasificación, hoy la serie y la final, siempre fue pistas variantes. Y bueno, obviamente la más difícil fue la de la final, que había más agua. En mitad carrera de adelante se puso difícil, nos encontramos con rezagados, que nos complicaron un poco. Ahí se nos vino el Tano. Y bueno, después por suerte pudimos hacer dos vueltas rápidas para hacer una diferencia y llegar al final tranquilo. ¿Cómo fue la situación con Mauro Esquenone? ¿Cómo la viviste? Ya de tres vueltas antes venía diciendo que lo veía, que me le venía, que me le venía y que no aparecía la bandera azul, no aparecía. Me venía quejando por la radio por eso. Y bueno, al final le salgo soldado a la curva de la recta. Y bueno, a Mauro como pasarlo por adentro y él se me corrió. Lo toqué, no sé si él quería entrar a boxe o se quiso correr. Y bueno, no nos entendimos. Obviamente que él para atrás nos ve. En estas condiciones no se ve por los espejos retrovisores. Así que bueno, nada, se complicó un poquito ahí. Ahí se nos vino el Tano, nos pusieron un poco los pelos de punta. Pero bueno, pudimos resolver después para ganar. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te enfocás para lo que viene prendido en el campeonato de cara a las tres últimas del año? Creo que estábamos bien, estábamos bien. Bueno, obviamente éramos de los autos que estábamos livianos. Ahora bueno, vamos a ir con los kilos, se nos ha complicado un poco más. Pero tenemos la carrera ganada, tenemos que ir a sumar fuerte para arrimar punto al campeonato. Felicitaciones Alfonso, disfrutad de esta victoria. Muchas gracias, agradecer a todo el equipo Saturni, arriba por motores, a todos mis sponsors y toda la gente que nos apoya. El testimonio de Alfonso Domenech.